Si Ok En el turno En el turno En el turno En el turno Hola ¿Qué eres yo? Yo me descaníbal A mi nadie me anima Dime quién tiene anima Me río en su cara Intentan matarme Pero me dan clima Me dan clima Les esquivo mientras les golpeo troceando esas vaginas Haciendo esquima Focad, hermano, les pego, tiro, se encuentren Les miro a la cara como Aníbal Lecter La verdad que no quiero escucharos Prefiero veler Y echar la billy Yo, coge el iPhone para hablar con Siri Que yo ya cojo una Ouija para reencarnar a Bill Si, si No lo sabes bien de la vaina Y yo te la explico CD Fletch Ves por un CD y lo escucho Fletch A la tabla de Wii con Osplac La convierto en un skate No Pero si la manejo fin y lo conozco En los cuatro se está tirando un ronto Avise, chao tres pis, es una batalla ¡Soy tonto! ¡Mine! Yo, que no sabes cómo hacerlo Es el típico que viene a insultarte Va después del corro O el cabrón que quiere aguantar debajo del colchón Y su agua es la del pita gorro Yo, ¿qué su pasa mi colega? La batalla va para abajo Ya nos dais la entrega Y tú te has rayado mi colega O te has rayado en el patrón o te se ha invitado a la Ortega Sí, sí, la batalla va para abajo Pero llega la nueva era La batalla a la mierda ¡Que viva el playback! ¡Eh! Yo, hermano, te voy a hacer mierda ¡Corre, corre! ¡No te corres las piernas! ¡No me corres las piernas, mariconas! Si me tienen que correr las piernas ¡No me pego, brota! Pero da igual que sea el pita Hay que destruir la cara Aunque ninguno quiera Y yo, a ti te engañan tus bebas Niñeri dice una iba Se lo dice el loco por los Raúl a una playa ¡No! Sí, se va a dar la nueva entrega Se la ataca, no sabe lo que es una cega No sabe lo que es una cega Yo como Sony voy tras de los anillos como Jordan Mis hijos resulta que son porras Y no es importante como bander En el play no se ahorra ¡No! Que les follen a estos niños Hablan de anillos Yo soy Sony Voy a otro planeta Encontrar a un rival más digno No soy bueno, tengo que decirlo Tú eres malo, tú eres malo Y tú te veo que decirlo Sí a estos martines de mierda Le dejo pillo Soy Sony Mis amigos se llaman nudillo ¡Pero sacale anillo al pillo! Martí no saco brillo Además se llaman nudillo Pero sacale anillo al pillo Cabrullo Que grande el Kevin Y más colega no tienes nudillos Se empiegan por listos Y el tivo ¡Gracias!